321 Float Oh yes Este se va a quedar con todo mi gente Se va a quedar con todo Dale baby empieza y besa Tu palambre y acaricia mi cabeza Póntelo en la boca y muérdelo Y muérdelo que está duro, duro como roca Y ahora quítate la... Me gusta el sexo oral Pero más te gusta el sexo anal Muchos piensan que tú estás mal Pero para mí tú eres fenomenal Quitándote la ropita Y ve preparando eso 321 Float Oh yes Este se va a quedar con todo mi gente Se va a quedar con todo Hervo cabeza Póntelo en la boca Vuelvele loca Y muérdelo que está duro, duro como roca Y ahora quítate la ropa Echa caldo Dame un poco de esa sopa Yo soy un palco Dale baby empieza y besa Tu palambre y acaricia mi cabeza Póntelo en la boca Y muérdelo que está duro, duro como roca Y ahora quítate la... Me gusta el sexo oral Pero más te gusta el sexo anal Pero más te gusta el sexo anal Coge Muchos piensan que tú estás mal Pero para mí tú eres fenomenal Quitándote la ropita Y ve preparando mi cabeza Póntelo en la boca Póntelo en la boca Vuelvele loca Y muérdelo que está duro, duro como roca Y ahora quítate la ropa Echa caldo Dame un poco de esa sopa Yo soy un palco Dale baby empieza y besa Tu palambre y acaricia mi cabeza Póntelo en la boca Y muérdelo que está duro, duro como roca Y ahora quítate la ropa Me gusta el sexo oral Pero más te gusta el sexo anal Muchos piensan que tú estás mal Pero para mí tú eres fenomenal Quitándote la ropita Y ve preparando mi cabeza Póntelo en la boca Vuelvele loca Y muérdelo que está duro, duro como roca Y ahora quítate la ropa Echa caldo Dame un poco de esa sopa Yo soy un palco Dale baby empieza y besa Tu palambre y acaricia mi cabeza Póntelo en la boca Vuelvele loca Y muérdelo que está duro, duro como roca Y ahora quítate la ropa Me gusta el sexo oral Pero más te gusta el sexo anal Muchos piensan que tú estás mal Pero para mí tú eres fenomenal Quitándote la ropita Y ve preparando el sexo anal